¿Dónde ves? ¿Dónde ves? ¿Dónde ves? ¿Dónde ves? ¿Dónde ves? Esta noche producción es la anola voz Su esposa en la huela Vamos a iniciar la pasión de ese día Esta noche Sabino el Cafetero Sensación Mortis Sabino el Tampino Gran voz Echa el rey conmigo y sus maquitos peruanos Afro Sol ¿Dónde ves? ¿Dónde ves? ¿Dónde ves? Sonido de un hilo ¡Fu breadCD! Vamos a iniciar la voz a ustedes de Guillermo Amorí Hoy me conmemorativo Amor y la amistad Esta presencia sonrisa de Guillermo Amorí Iniciamos Ustedes es de Guillermo Amorí ¡Aquí sí, señores y señores! Estamos en el centro de hoy En este programa especial Vamos a hablar con los tres A toda la gente que nos acompaña En esta diskación presente al aplicador de la corpita que no se acompaña hoy en esta superpacción charging a la moza ahí se lo di que el lado de la voz de loco establecido con poquito se pose la cuerda famosísima Madera hoy en esta formación presente y deseamos lohes ustedes en invierno hoy en la historia Camilo, veníos en el cielo 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 Vamos a iniciar la voz de hoy en esta super ocasión, hoy en esta noche vamos a agradecer a la señora Luis Puñez por esta ciudad de trabajo, hoy aquí en este programa de la noche, sí señor. Hoy tengo la oportunidad del señor Luis Puñez de ocuparse en la vida de su río de López, hoy estamos muy contentos, muy agradables de estar aquí, trabajando en su carrera de su río. Vamos a iniciar, señores y señores, y vamos a hacer un solicito para toda la gente que nos acompañe hoy en esta super ocasión, para que toda la gente acabe su paleta. ¡Bailamos! Vamos. Y vamos a bailar, señores y señores y señores de la música salsa, algo de la música salsa, programática, programática, como le gusta más y con joder. ¡Bailamos las voz! ¡Bailamos! Vamos a bailar, señoras y señores, señores, lunes, bellé para que te obitrarte, te arruc ello, me diga, te sí yo, y vamos a comenzar la vida, nos dice. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!